Los 5 mejores productos de bomba de humo rosa, descubre la magia. Recientemente compré el arco para globos Guirnalda Globos, Jungle para una fiesta de cumpleaños. Estoy muy contento con la calidad y el diseño. El arco es de color verde salvia, rosa, café y dorado y es muy resistente. Los globos son de buena calidad y se inflan fácilmente. Estoy muy contento con la decoración que hizo que la fiesta fuera un éxito. Los invitados quedaron encantados con el arco y los globos. Me gustó que el arco es fácil de montar y desmontar. Definitivamente recomendaría este producto a otros. Recientemente compré el cañón de confeti Relax Days para decorar una boda. Estoy muy contento con la compra, el cañón es de buena calidad y el dorado le da un toque elegante. El cañón tiene un alcance entre de 6 a 8 metros, lo que es ideal para una boda. Además, es muy fácil de usar. El lanzador es simple de usar y el confeti se lanza con facilidad. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este cañón de confeti para todas las fiestas. He comprado recientemente el paquete de 6.000 confeti de oro rosa de 1 pulgada para una fiesta de cumpleaños. Estaba buscando algo especial para decorar la mesa y este producto me encantó. El oro rosa, blanco y rosa claro se ven muy bien juntos y se ven muy elegantes. El confeti es de papel de aluminio y es muy resistente. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que esté buscando decoraciones para su fiesta. Me encanta este producto. Estos cañones de confeti son perfectos para una revelación de género en un baby shower. El paquete incluye 4 cañones de confeti en forma de estrella, en colores azul y rosa. El confeti es biodegradable, así que no hay preocupaciones de que se quede en el lugar por mucho tiempo. Además, los cañones son fáciles de usar y seguros para los niños. Estoy muy contento de haber comprado este producto. Acabo de comprar el Team Planet cañón de confeti de revelación de género y estoy muy contento con mi compra. Me encanta que venga con dos cañones de color azul y dos cañones de color rosa. Los cañones son de buena calidad y muy fáciles de usar. El confeti es muy bonito y se ve increíblemente bien cuando se dispara. Estoy muy contento de haber comprado este producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando una gran revelación de género. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.